¡Beyron! ¡Beyron, venga y me saca esa hermana de aquí, que no la quiero ver. No la quiero ver, Catalina. ¡Beyron! Aquí estoy. ¡Beyron, venga, ya esa hermana de aquí! Tranquila. Sáquela de aquí. Sáquela, que no la quiero ver. Bueno, en ese caso, le recomiendo que hable con el psiquiatra. Se les dirá qué hacer. Bueno, ya, déjala su friadela. ¿Se creen que esa reunión es mala educación? No se lo enseñé desde que eran chiquitos. ¿Dónde está el Pedro? Alvira no está aquí, mamá, pero va a venir pronto. Yo estoy feliz, ¿no? Feliz de que él venga para acá. ¿Feliz? Sí. ¿No se cree que yo no sé qué? Que usted todavía está enamorada de él, y que por eso fue que vino. Porque vino a quitarme. Mamá, eso no es verdad. Usted se va a dar la gran vida con todos los narcotraficantes. Va a viajar. Y lo deja él aquí, sufriendo. Y yo lo consuelo. Y lo cuido. Y lo atiendo. Y él se enamora de mí. Y ahora usted de pronto decide aparecer. A quitármelo. A llevárselo de mi lado. Mamá. 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 Alveiro y yo ya no estamos juntos. No le traigo, Catalina. Es verdad, mamá. Se lo juro. ¿Pero sabe qué? Salga de mi vista. Vaya, vaya que allá afuera tiene que estar el titi parado esperándola. O quién sabe, cualquier otro narcotraficante ahí esperándola. Maya se revuelca con todos. Maya. Maya. Me voy. Cuídemelo, ¿sí? Por favor. Cuídemelo mucho. No se preocupe. Tranquila. Tranquila. Santi, lo que mi mamá dijo allá adentro hace un rato... No, no. Ella está enferma, ¿no? Exacto, tú lo acabas de decir, está enferma. Sí. Sí. Si necesito saber... que de lo que dijo es cierto... tengo que saberlo. ¿Es importante para ti saberlo? Antes no. Ahora que vienes a atrapar al titi, sí. Ok. Te voy a decir la verdad porque siempre he sido sincera contigo, Santiago. Pero te advierto que puedes salir muy lastimado de esta conversación. Ok, mejor no me digas nada. Ok. A ver. Solo dime... si te acostaste con el titi. ¿Es un asesino? Él mató... a tu ex esposo, ¿correcto? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí es un asesino o no? Es Santiago, las dos cosas. Sí es un asesino. Y sí me acosté con él. Cada billete de estos, cada dólar, es para seguirlos, encontrarlos, a las diablas y al titi. Mire, Chucky, yo le admiro mucho esa aleata hacia don Marcial. Mire, no le dé tantas vueltas a las cosas. Por eso les va como les va. ¿A usted se le olvida que hasta lo encochinaron? Señora Vanessa. ¿A usted se le olvida que a su hija la mataron? ¿Y usted, doña Jimena, si quiere con esta plata compramos un ataúd para enterrar a su hija? Yo no sé ustedes, pero yo no voy a dejar así la muerte de don Marcial. Más muertes, más dolor, más guerra. ¿Eso es lo que quieren? Usted tiene... ¿Qué es ese callado? ¿Qué es ese callado periodista? No quiero más pesimismo en mi cabeza. No quiero escuchar nada diferente a lo que tenemos que hacer. Desde hoy, vamos a solucionar las cosas como las debemos solucionar hace mucho rato. ¿Sabe cómo? A bala. Y esta vez sí, es de verdad. No sé ustedes, pero yo estoy de acuerdo con Chucky. Le hemos dado muchísimas vueltas para acabar con las diablas. Y esa es la única forma. A bala. ¿Y quién es la que ha generado dolor últimamente? La diablita chiquita. Entonces, díganme qué va a pasar cuando llegue la diabla. Cuando llegue Jessica. Antes de que mataran a don Marcial, me dijo que Jessica estaba cerca, que estaba viniendo. Y que venía más mala que nunca. Y que venía a vengarse. Y que venía a recuperar todo lo que era de ella. Entonces, díganme. Díganme, hay otra salida. Díganme, periodista. ¿Hay otra salida? Te dije que ibas a salir lastimado de esta conversación. Mejor me callo. Santiago, han pasado 20 años, por Dios, 20 años. ¿Qué te tiene que importar esto ya? Lo único que te tiene que importar ahora es mi lealtad, mi amor hacia ti, mi respeto hacia ti. Desde que nos casamos nunca te he fallado, Santiago. Yo creo en ti. Pero no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Ir a... Ir a atrapar un narco que fue tu amante. Yo sé. Tienes toda la razón que te puedo decir. ¿Qué hago? Es mi trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dime, ¿cómo lo vas a atrapar? Cuéntame. Cuéntame tu estrategia. Ay, papito, yo no sé a qué hora su hermana se me volvió así. A qué hora se me descarrió. Yo sabía que la amistad con Jessica me la iba a volver así, que yo iba a perder todo lo que había hecho con mi mamá en tantos años. Se volvió mala. Y hasta que ella no tome el buen camino, no va a volver a ser mi hija. Para mí está muerta mientras ella se alcanza. No, Marcita. Tomes estas pastas. Tomes estas pastillas. ¿Qué? ¿Qué son? ¿Para qué son? Son para que se tranquilices. ¿Tienes que acostarte con él? No, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Cuéntame, ¿cómo lo vas a infiltrar? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Santi, sí tengo que conquistarlo. Pero no necesariamente me tengo que acostar con él. No necesariamente. No puedo, Vanessa. No puedo. Quiero un divorcio. Santiago. Es un partido de fútbol y ya jugamos el primer tiempo. Pero en este segundo tiempo entran nuevos jugadores. Y les vamos a meter una boleada. Les vamos a llenar de bala. Eso. Tú y la mía de la presa, caricia, me la de gol. ¿Qué? Afloja, estás muy tensa, relajada. ¿Tú crees, güey? Sí, mira. Las de vacaciones, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Para cuándo la alberca o qué? Hasta luego es tarde, ¿no? Abuelita, soy tu nieto. ¿Y ahora qué le vamos a decir a mi hermano? No te quemes la cabeza pensando en eso. ¿Cómo no? Si ella nos la recomendó. Sí, yo sé, pero pues... Vos no le puedes prohibir que entre al cuarto. Ella dijo que quería entrar al baño y se encerró en la pieza. Y ya, eso no es problema de nosotros, eso es problema de ella, problema de los papás y ya, punto. Mariana, yo sé que vos me estás escuchando. Mariana, ya está por llegar tu mamá, ¿qué le vamos a decir? Por favor, colabora. No te va a contestar, debe estar trabada mirando para el techo, debe estar babiando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Nachi. Oye, llegaron. Llegaron. Dios mío, ¿qué le vamos a decir? No, no. Mariana, llegó tu mamá. Mariana, por favor, no me ayude. Ya, 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 ya. Vamos a decir la verdad. Mariana, va a decir la verdad. .